señores seguimos el mayor clásico responde sobre si sus nuevos tenis son falsos si así es a nosotros hablamos al final del programa de ayer sobre esto que ocurrió las redes sociales está polémica por estos tenis del alfa del mayor dios mío entonces luego del anuncio del artista urbano el mayor clásico que se compró unos tenis que según dijo él costaban 50 mil dólares subió subió el voucher y la respuesta que una cuenta de instagram esta fue la y la vemos la cuenta fake sneaker dejando entrever que son falsos pues el artista respondió y aclaró recordemos ya que pues él habría dicho que cumplió un sueño hayamos el voucher verdad como tú decías en el voucher donde decía que sí que son originales y que le costó lo que él dijo que compró verdad vamos a escuchar ahí a el mayor clásico hay que asesorarse para hablar uno saca 50 de lo verde y lo compra con un gusto personal en verdad me dio ese gusto para ti quizá tu opinión para tu opinión para ti los tenis son fake para tu opinión es tu opinión para yo que soy el dueño de los tenis yo que original tu mente de tu opinión tú te quedas con ella se muere en diez días y yo me quedo con los tenis como dijeron con el reloj nunca la gente va a estar conforme eso normal yo no espero que mucha gente crea que son originales que también no me importa eso importa es que su opinión es suya y los tenis son míos y al final cuando pasa el tiempo yo lo quiera revender o quiera hacerle cualquier cosa para atrás o me quiero quedar con ellos colección como lo tengo pensado lo hago pero al final de la jornada mi cuerpo está rula y rula y bien rula y que este cuerpo me entiende dale ahí está señores la respuesta de gracias a la gente no 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 a mí lo que me da pique que gana esa página o el dueño de la página con usted matarle a la ilusión a una gente el mal vivir de mal vivir si el dios como 50 fue el 50 y el señor boucher y me gustó lo que dijo ahí su opinión es suyo y los tenis son mías y gracias a la gente de megurbano te ve que son la verdad el mayor es un sal final del día el soy el que tiene los tenis el que sabe de ahí para ya que aporte hizo ese caballero con ese comentario de que la página o dejo dejo de que de ganar la jode no sé porque usted no lo llama mayor mayor quien te vendió esos tenis eche que a ver porque esos tenis no creo yo que sean los viables no lo hacen que nosotros pensamos que el pobre mayor le habían dado un tubo con eso no creo que aquella mayor mayor claro lo aclaró ahora pero y es cierto o sea esa cuenta creo que no debió bueno que a veces la cuenta de los urbanos como que ven los mensajes no sé entonces quizás debió de ponerse contacto antes de con el mayor antes de publicar ese no creo que se oscara que se quieran poner en contacto yo lo que quieren la cuenta que hizo es que yo no va a querer eso porque yo lo que ellos lo que querían esos mismos son tú me entiendes atacando que son falsos buscándolas y fue una de reloj que salió una vaina que si yo creo que depuraba reloj todos los días esto es todo bueno cuando viene a veces vuelve tendencia a esto de la página depuradora de vaina imagínate todo lo que quería que ni la policía le lleva ya tú sabes lo que más saben ya tus avisión anónimo porque nadie sabe quién que la maneja no